¡Curra! Ya, eh. Ya, eh. Va a y... ...ah, ...se va a poner para... ...la rueda. Pero si allá en el pueblo no quieren sacar la rueda, sino que es ahí. No. Hay puro almacén. Ya. Ya. ¿Me puedes alucinar el niño? Sí. Yo la luz, yo me doy una comida. ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. Yo te regalaré un arón de la dura. ¿No bajamos? No. ¿Tú? El que sí. Yo sí. Yo sí. Y ya está. Y ya está.